La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró la detención de un presunto ladrón de joyería en la zona centro aquí en Saltillo. Un hombre que en un solo día habría cometido dos asaltos, uno a una joyería y otro a una licorería, negocios ubicados en la zona centro de Saltillo, fue capturado por efectivos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Fue a través de una investigación que personal del Grupo Contra Delitos de Alto Impacto y de la Unidad de la Policía Cibernética lograron detener a Iván Humberto N. de 30 años. Los hechos por los que el sospechoso perdió su libertad ocurrieron el día 29 de octubre del presente año en el negocio ubicado sobre la calle Juan Álvarez y Manuel Acuña en la joyería denominada Cash Golden. Los elementos policíacos y de investigación dieron seguimiento a las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando y C4, además de privadas, así como a las placas de un vehículo color blanco que se aprecia como utilizado en el lugar de los hechos. Fue así como se logró la ubicación y captura de Iván Humberto N., a quien se le investiga como probable responsable del delito de robo con violencia a la mencionada joyería. Dentro de las investigaciones se logró establecer que el detenido habría perpetrado otro robo con violencia en una licorería ubicada en la calle Presidente Cárdenas y General Cepeda ese mismo día. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelón.